Falsas promesas, falsos amores, se manchitan todas las flores En un cementerio de amores, donde mueren esas ilusiones Las preguntas sin contestaciones, he sufrido por un mal de amores Y así he roto también corazones, mi madre me dijo que no me enamores Soy el mismo yo, un corazón de hielo, sentimientos de hierro, no Más amores no quiero, yo con nadie me muero Yo soy puro y sincero, soy si a los te quiero Solo existe un tamo verdadero, y es de mi madre, ese sí que lo quiero Por los otros he vuelto un bandolero, el que me quiere no falla Si me fallaron todos nunca me quisieron, por eso me perdieron Como yo ya no existen todos se extinguieron Las palabras se las lleva el viento, pero la mía no la borra ni el tiempo Nunca demuestro lo que siento, frío por dentro y por fuera sonriendo Ahora me mantengo en la mía, caminé por donde no debía A causa de eso salieron milerías, pero aprendí lo que antes no sabía Una ley de vida, no confiesen la gente, salen porquería La vida una estadía, y no se sabe ni cuando, la hora ni el día Por eso me la vivo, porque no sé si la muerte llega enseguida Le doy gracias a Dios, por todo lo que tengo y me tiene con vida Nunca perdí la feca y me levanté, en la vida nunca me desvié En altas eran cien, pero estando allá abajo los conti no eran ni tres Me metieron el pie, querían que flaqueara, pero yo nunca le flaqueé Para los falsos en que confié, I don't give a fuck, yo aquí sigo de pie Ahora me mantengo en la mía, caminé por donde no debía A causa de eso salieron milerías, pero aprendí lo que antes no sabía Ahora me mantengo en la mía, caminé por donde no debía A causa de eso salieron milerías, pero aprendí lo que antes no sabía El de arriba que es mi guía, cuídame de la envía, también de la hipocresía Muchas veces me decía, si en verdad lo lograría, pero si no lo intentaba no sabía Por eso yo confío en mí, cuando nadie más lo hacía, porque si no me la daba, ¿quién lo haría? Mi viejo me lo decía, nadie está para el proceso, pero todos quieren ir para la cima Todos van a ocupar de ti, pero cuando ya no te abandonan Estoy puesto pa' mi progreso y el que no sume largo de mi zona Caminé en la calle con vendas, ahora no me descuido Gracias al fracaso sé quién es hermano, mi amigo y también conocido Macho, y fueron muchas caídas y ahora comprendo todo Ahora me mantengo en la mía, caminé por donde no debía A causa de eso salieron milerías, pero aprendí lo que antes no sabía ¡Hasta la mejor! ¡Hasta la mejor! ¡Hasta la mejor! ¡Hasta la mejor! ¡Chau!